La tercera edición del Salón del Chocolate de Bruselas reunió el pasado fin de semana a un centenar de expositores. En los puestos que llenan el Salón del Brussels Expo, destacó la nueva tendencia entre los chocolateros de poner el origen de los granos de cacao. Madagascar, Vietnam, Togo, Ghana y los países de América del Sur fueron los más populares. El Museo Belga del Chocolate, ChocoStory, se encargó de recordar la historia de este producto, destacando el origen del chocolate en México y la utilización que hacían de ello los mayas y aztecas como bebida sagrada para las poblaciones prehispánicas. Cremas o exfoliantes para el rostro, polvo para baño, aromatizantes de té, queso e incluso vestidos llamaron la atención del público. Algunos expositores brindaron demostraciones de cómo combinar el chocolate con champán o con algún otro producto. Los visitantes también pudieron participar en clases de cocina y probar todo tipo de postres y golosinas hechos con y sin chocolate. El producto más buscado por los visitantes fue el macarrón, un delicado bizcocho relleno de origen francés que no siempre lleva chocolate y que puede incluso ser salado. Con información e imágenes de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.